Teatro Nacional Cervantes. Nuestro teatro. Civilización. Escrita por Mariano Nicolás Saba. Dirigida por Lorena Vega. Esta obra cuenta con subtitulado y audiodescripción. La obra fue filmada en la Sala María Guerrero. Es una apuesta teatral sin público. Tanto el trabajo actoral como la actividad del personal del teatro se ha realizado respetando el distanciamiento social pertinente de acuerdo a los parámetros que rigen para las artes escénicas a fin de mitigar y prevenir la propagación del COVID-19. Es de noche. La luminaria azul se posa sobre una hilera de arbustos secos. Del extremo izquierdo emerge la figura de una mujer sosteniendo un candil encendido. Es mariquena. Luce un vestido colonial de raso color púrpura y una peluca rubia de cabello largo con detalles florales. Es de contextura mediana y está descalza. ¡Urbanidad! ¡Urbanidad! ¡Urbanidad y decoro pido! ¡Decoro! ¡Decoro! ¡Nomás! ¡Llegar a un puesto! ¡A un fortín! ¡Algo! Juana María agatea desde el fondo. ¡Deja de agitar la lumbre! ¡Que no ha cierto el paso! ¡Y descansemos un poco! ¡Ay, eso! Es alta flaca rubia, usa un vestido colonial y está descalza. ¡Y aquí está el resuello! ¡Por Dios, padre! ¡De bestia moribunda! ¡Ay, qué tragedia! ¡Ir al teatro y terminar chamuscadas! ¿Quién iba a adivinar que se desataría un incendio justo hoy? ¡Ay, tú habías salido a tomar el aire! ¡No has visto cómo ardió todo de repente! ¡El sofoco me ahorró el pavor! ¡Ha sido intencional! ¡De seguro! ¡Mucho enemigo de la cultura en estas tierras salvajes! ¡Y sin la ranchería! ¡Digámosle adiós al teatro en la orilla americana! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Beso! ¡Tanto alboroto por querer civilizar a la mula esa! ¡Es tu hermana! ¡Era! ¡Quedó hecha ceniza entre estelones y candilejas! ¿Cómo sabes? ¡Un supuesto! ¡Igual! ¡No la añoro para nada! ¡Si nace a ella, John Bruno! ¡Ay, no hables así de los muertos! ¡No sabemos si está muerta! ¡No la vi en la estampida! ¡Carboncito será ya! ¡Dios la guarde y la retenga! ¡A carrearla hubo que... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Por la debilidad de un paterfamilia que ha preñado servidumbre! ¡No, no, si ya no la tienes! ¡No, de la debilidad del hombre hablo! ¡Tema elevado merece lengua culta! ¡Un desliz! ¡Una encerrona y dejó Basta Gainina en la tripa de la lavandera esa! ¡Y una teniendo que hacerle frente a la ignominia! ¡Ay, si madrecita hubiera vivido! ¡Moriría de nuevo por cornuda! ¡Ay, qué lengua! ¡No respetas la memoria de tu madre, de tu hermana! ¡Media! ¡Media bruta, sí! ¡Media hermana! ¡Y aculturada la pobrecita! ¡Ay, pobrecita aculturadita! ¡Ignoraba todo! ¡Era tierra virgen! ¡Sí, de letras! ¡Porque de lo otro! ¡Qué hermosa! ¡No seas diferida! ¡Ignoraba la alta literatura dramática! ¡Ay, el placer materno de la comedia nueva! ¡Carderón! ¡Lope de Vega! ¡El padre Tirso! ¡Las joyas de la lengua española! ¡Ay, la lengua, hermana! ¡Sí! ¡La lengua, la lengua, la lengua! ¡Ay, la lengua! ¿Qué seríamos sin ella? ¡En este páramo de róticos balbuceos! ¡Ay, hice unos versos preciosos! ¡Pero, Mariquena, no perdamos el norte y andemos! ¡Ay, será esta la huella! ¡Ves! ¡Verborrea, melancolía y cada vez más lejos de la civilización nos vamos! ¡Bueno, bueno, ya está bien de cháchara! ¡Avancemos! ¡Sí! ¿Perdón? ¡Avancemos! ¡Ay, Mariquena! ¡Ay, por acá! En el entorno hay ruedas de carretas. Se alejan en la penumbra iluminadas por el candil. Mariquena avanza agazapada seguida de Juana María. ¿Por esta senda será? ¡Ay, cómo saberlo! ¿Y por qué insistimos entonces? ¿Y por qué me grita Juana María? Disculpa, no es contigo. Hermana mía, mejor sentémonos aquí y lloremos para que la Providencia nos mande un rescate. ¡Ay, Providencia! Se sientan sobre una piedra detrás de un pastizal. Juana María mira al cielo mientras Mariquena levanta su falda. Tus pliegues piden jofaina. ¡Eres malvada, Juana María! Un día entero de andar en el barro y hiedo ya. Digo nomás que estás nutrida. Soy de huesos grandes. Y de buen comer. Me angustia y me pica el bagre. ¿Hambre tienes? ¿De muerte? ¡Casaremos fauna entonces! ¡Ay, con qué estúpida! ¡Codo diente! ¡Se hace falta! ¡Ah! ¿Y eso? ¡Ganado no es! ¡Ah! ¡Algo acaba de rozarme! ¡Natural! ¡Natural! ¡Algo viscoso! ¡Sierpe habrá! ¿Aquí? ¡Ah! De todo. Mariquena es Barroso apajonal esto. Sorrino, mulita, yaguar, lagartovero, perro lobo, conejo continental, animalada pura que nos tiene a su merced. Somos presas fáciles en medio de esta natura. ¡Ay, no me tranquilizas! Ni es mi intención. ¿Indio habrá? Seguro. Tribu diversa merodea. Avanzada variopintas de Tehuelche, Espehuenche, Ranquel, Pampa y Centralincha. ¡Ay, hermana! ¡Ay, ay, ay! Si tras el incendio del teatro y esta desventura de andar perdidas encima nos malonean, ¡no voy a poder resistir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Y el indio sabe elegir botines con tu cantidad. Somos candidatas seguras a engordar una estirpe entera de casillas. ¡Qué dolosa conmigo! ¡Te ensañas! ¡Y tú no te quedas tan atrás! Ya, Carrillo, entrepena tanta. ¿Qué hacer si nos raptan los subhumanos? Eso, ¿qué hacer si nos cautivan esos demonios lúbricos con ojos de fuego, la piel rojiza, la fibra dura, el abdominal labrado? ¡Oh, entregarse! Juana María se inclina hacia atrás sacando la lengua. Mariquena se menea. ¡Ay, le calentona, Mariquena! ¡Enamoradiza nomás! ¡Ah, calentona y boludacia! ¡Por tu capricho de ir al teatro hemos terminado así! ¡Ay, fue tuya la propuesta para educar un poco a la rústica! ¿Querías civilizar a tu fenecida semihermana? ¡Ay, habló la ilustra! ¡Ay, no me busques, monstrua, eh! ¡No me grites, adefesio! ¡Feshaca! ¡Descocada! ¡Fementida! ¡Sandia! ¡Alto en nombre del ilustrísimo virrey del río de la Plata, don Nicolás Arredondo! ¡Representante de la su excelentísima majestad, Carlos IV! ¡Rey y señor de España y de todas las Indias! ¡Vicario terrestre de la divina autoridad de Dios Padre nuestro Señor! ¡Largo el alerta! De ser maldientes ya hubiéramos huido ¿Quién va? ¡Es un enigma! ¿Quién anda? ¡Ay, como la antigua Esfinge! ¿Pero quién anda ahí, coño? A cuatro patas a la alba y luego en dos y en tres siendo postreo ¿Edipo será? ¿Qué digáis de qué tondería venís? ¡O no respondo por mi mosquete! ¡De la casa de comedias! ¡Del teatro, buen hombre! ¡De la ranchería! ¡Pero se se ha quemado ayer! ¡Nos encontramos de pronto en medio del fuego! ¡Huimos cuando empezó el alboroto! ¡Nos desorientamos y una jornada llevamos andando! ¡Baduláques! ¡A ver, papeleta del conchavo! ¡Uy, dice algo de la concha! ¡Lo estoy oyendo! ¡Oídme bien! ¡O mostráis la papeleta de vuestra vaquería o venís al Fortín a recibir un ciento de azotes en nombre del ilustrísimo Virrey del Río de la Plata! ¡Don Nicolás Arredondo, representante de la su excelentísima majestad Carlos IV! ¡Reí y señor de España y de todas las Indias y vicario terrestre de la divina autoridad de Dios Padre nuestro Señor! ¿Le gusta decir eso? Les apunta ¡Colmado! ¡Estoy ya de vago y mal entretenido! ¡Somos damas! ¿Eh? ¿Sois mujeres? ¿No se ve? Parecéis dos pozos ahí hundidas ¡Le retosábamos! ¡Levántame, mariquera! Tironean de la sombrilla de Juana ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Me dislocas el hombro! ¡Ay, ay! ¡Ay, suelta! ¡Suelta! ¡Estimatísimo señor! ¡Somos dos damas en apuro! ¡En peligro! ¡Huimos del incendio de la ranchería! ¡Corrimos! ¡Montamos en nuestro carruaje y el cochero no estaba! ¡Ay, con los gritos y las llamas! ¡Los caballos se desbocaron! ¡Tomaron por cualquier parte! ¡Fuimos y vinimos bordeando el río! ¡El cabraloso! ¡Sí, barranca arriba, barranca abajo! ¡Barranca arriba, barranca abajo! ¡Pronto partióse el eje en el medio del camino! ¡Y un día llevamos cerrando! ¡Ve usted cómo nos hemos puesto! ¡Ay, una lástima! ¡Hajadas las puntillas, quebradas las sombrillas! ¡Ya buscados los vestidos! ¡Qué madre nos lega a Dios la tenga en su gloria santa! ¡Agujereado el peinetón, tan quebrado el abanico como el miriñaque! ¡Una pena! ¡Una vergüenza! ¡Piedad! ¡Baje el arma, por favor! ¡Sí, baje el arma! ¡Somos dos niñas perdidas! ¡Bueno, para niñas estáis crecidas! ¡Vale! ¡Ah, Mariquena y Juana María de Larrazábal! ¿Pues qué? ¡No le dice nada a nuestro pechido! ¡Mendizábal! ¡No, no! ¡Larrazábal! ¡Sí, Mendizábal, de Chipiona, cerca de Cádiz! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, de Puebla de la Sierra! ¡No, no, no! ¡Qué bonito lugar! ¡De acá somos nosotras! ¡Sí, de Buenos Aires! ¡De acá! ¡Criollas! ¿Criollas? ¡Sí! ¡Criollas! ¡Se acerca ellas! ¡Sois criollas! ¡Sois criollas! ¡Pero tampoco hay necesidad de gritarlo a los cuatro vientos! ¡Padre es madrileño, europeo! ¡Bien de Europa es él! ¡Sí, nos viene por sangre! ¡Qué cosa! ¡La civilización! ¡Sí! ¡Hostias, de lo que valen este pajonal del infierno! ¡Monos! ¡Sois monos! ¡Más respeto, buen hombre! ¡La verdad no ofende! ¡Sois monos! ¡Eso es lo que sois! ¡Monos! ¡Estas monitas necesitan socorro! ¡Mire cómo nos hemos puesto por ir al teatro! Se contonea. ¡Para que aprendáis la lección! ¡Joder! ¡Qué tanto teatro ni cosa del demonio! Que una vez fui a uno y lo que me aburrió... ¡Puta Dios! ¡Que por eso anda la peste! ¡Por la calle de Buenos Aires todo comido de viruela! ¡No! ¡El arte no es responsable de la enfermedad, mi buen señor! ¡Vete a saber, inmorale! ¡Templo de Satán! ¡Titulo placere mundano! ¡Y en quemado está! ¡No le gusta el teatro! ¡No, no le gusta! ¡Y por puta! ¡Que esto es a gilipollez de las castañuelas y los disfraces! Sin embargo, ayer nos acercamos a ver una divertidísima comedia del Fénix de los Ingenios. ¿Del quién? Lope de Vega. Fénix le decía... ¡Por el ave mítica! ¡Que resurgía de las cenizas! ¡Oh, oh! ¡Desconozco! La dama boba a título de esta pieza. Poco creíble, personaje tan idiota, pero afable. ¡Ay, divertidísima venía! ¡Lástima el humo! Suspendieron. ¡Oh, y ahí fue que nos desorientamos y huimos despavoridas! Venimos desarrapadas, pura mancha somos. No, pero de honor, limpias como ángeles. Me imagino, pues. ¿No mentaría su gracia, heroico caballero? Sí. Habla cristiano. Su nombre, si es tan amable. Ah, sí. Jesús María José. ¡Ay, sagrada familia, lleva de pila! ¡Lombre santo! Devotos mis padres, ya veis. De los Piedra Mala, de Rascafría, de las afueras de Madrid. Y yo que vengo a este este culo del mundo a servir en regimiento de Blandenques. ¿Blandenques? Ay, depende del empeño que se ponga. Cabo de fortín en esta tierra infame. Me cago en mi desastrada fortuna, joder. ¡Ay, qué prosapia, no! ¿Eh? La verba dice... ¡O la boca, muchacha! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Se refiere a su florida forma de hablar, su acento castizo fuerte, que nos recuerda a la tierra de nuestros padres. ¡Ay, Madrid, Madrid, Madrid! ¡Ay, donde irá el teatro no es una aventura que cueste la vida! Extiende su mano. El pañuelo, pañuelo. Ah, no, 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 no tengo. Y además, con la peste que hay, por favor, mantenga la distra. ¡Ay, déjelo así! Entienda, buen nombre, somos damas de abuelengo, padre. De hecho, es cartógrafo en la casa de contrataciones al servicio del virre. ¡Del río de la plata, don Nicolás Aradondo, representa por un asesante... ¡Abre, viemos! Vale. El soldado descansa apoyado sobre el mosquete. Estúpido, es increíble, ¿no? Que las hijas de un hacedor de mapas termináis emporcadas en este lodazal como dos cimarronas. En casa de Herrero, cuchillo de palo. ¡Dios le da pan a quien no tiene dientes! ¡Hay que ver criaturas más torpes! ¿Queréis que os escolta hasta el carro? Es que no sabemos qué ha sido de él. Ni de nuestra hermana. Eso no importa. Sí, la media. ¡De semi, semihermana! ¡No hay tercera! ¡Había! ¡Hemos ido a la representación de esta noche en medio del siniestro! ¡No entendí! ¡Qué hemos ido a la representación de esta noche y en medio del siniestro la hemos perdido! ¡Bracita será ya la pobre! ¡Ay, del polvo venimos! ¡Ya te dijo que no tiene pañuelo! ¡Ay, cierto! ¡Ha sido penoso! ¡Peripecia horrible! ¡Una salida cultural de venida en tragedia! Pero bueno, ya está. ¿Poema compuse al respecto? ¿Qué? Hice unos versos sobre el suceso. ¿Cuándo? ¿Cuándo me acabamos sin rumbo? ¡Juana María, de acá para allá! ¡Los llevo aquí, Cabo! Y también... Se toca la cabeza y luego el pecho. ¡Pum, pum, pum! ¡Aquí! ¿Quiere escucharlos? ¡No me retiran, por favor! ¡Recitaré igual! ¡Buen momento para tus veleidades de poeta! ¡Ameniza, Castor! ¡Ameniza! Yo me voy a sentar por ahí, ¿eh? ¡Usted se queda ahí, Cabo! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Va! La iluminación se torna violeta. Juana María marca el ritmo con su sombrilla. El soldado observa a Mariquena que mira al frente con sus brazos abiertos. ¡Había un teatro precioso! Llamado la ranchería. Y lo quemaron un día por causante de la peste. Tenía fachada greste, pero al menos instruía. ¡Eso, hermano! ¡Ay, qué tragedia esa noche! Llevamos a mi hermanita. Remedios, la pobrecita. Brota como un albañal. La queríamos igual, por más que era bastardita. ¡Ah! Cierto que fuera vergüenza de ejemplar americano. Más también un ser humano que merecía cultura. ¡Larriamos en la aventura de admirar el teatro hispano! ¡Ay, que viva España! ¡Ay, que viva! ¡Eso, que viva España! Era larga la comedia. Más tenía su don aire. Más tenía su don aire. ¡Juana salió a tomar aire! ¡Aquí fue! ¡Yo reía con la pieza! Y rascando su cabeza, la indina se ha desaire. ¡Revalé! ¡De pronto se incendió todo! Se quedan congelados. Y así ardieron la comedia, remedios, mi hermana media y la pobre ranchería. ¡Teatro en su geografía! ¡Primerizo en su tragedia! ¡Ay, del teatro americano, de su suerte desastrada, de su herencia requemada. Yo no sé lo que será. Profunda pena me da que quede en polvo y más nada. Mariquena lleva sus manos al pecho arrodillada. Es un talento que tiene. Sí, es un talento que tiene. ¡Ah, es hermoso! ¡Es muy emocionante! ¡De verdad que lo es! ¡Es muy emocionante, de verdad! ¡Qué memoria! ¡Pero qué memoria, de verdad! ¡Pero claro! Eso es lo que tenéis ustedes, ¿no? ¡Es eso! ¡La carne! ¡Ay, la carne! ¡Y la payada! ¡Ay, Dios! Piedramala levanta su puño cerrado y sonríe, apretando los dientes. ¡Ay! Piedramala, controla tu piedramala. ¿Qué estáis haciendo? ¡Perdón! Quiero pedir perdón. ¿Está bien? Por favor. Disculpen. Por favor. Bueno, eh... Pasa ya de cronicones. Sí, sí. ¡Hala! ¡A marchar aquí esta frontera peligrosa! ¡Marchemos! ¡Marchemos! Piedramala marca el rumbo. Juana María y Mariquena lo siguen. ¡Qué suerte hemos tenido, hermana! Dar con un guardián tan atento, tan galante. Bueno, bueno, no estamos para cachondeos, ¿no? En esta noche negra. Y con los lobos aullando alrededor. ¿Ves? Te pones en vergüenza. ¿Por? ¡Por calentona y boludacia! Mariquena señala a su derecha. ¡El matorral! ¡Alto! ¡En nombre de nuestro excelentísimo virre! ¡Alto ahí! ¡Aquí el cabo Piedramala! ¿Quién anda? El soldado Piedrabuena, señor. Piedrabuena les apunta. ¡A ver, licho! ¡Es que no se ve, hombre! ¡No se ve! ¡Animal, animal! ¡Baja el arma que nos quitarás el ánima! ¡Me cago en la leche con el doblete! ¡Menudo orgías, hermano señor! Mira que eres idiota. Estas damas andan perdidas. Y yo las estoy escoltando. Sí, claro. Escoltando. Pues sí, claro. Sí, claro, claro. Escoltando. ¿Pero qué te pasa? ¿Te sientes bien? Pues claro. Con muchas ganas de escoltar. ¡Dime, soldado! ¡Sí, señor! ¡Eres hijo del rigor! Este que veis aquí es el joven soldado Piedrabuena. También de mi pueblo. Pero del otro lado. ¡Ay, dichosos los ojos! Mucho gusto, señora. Señorita. ¿Qué? Que soy señorita, digo. ¡Ah, mira usted! ¡Qué coincidencia! Sí, a ver, ¿vienes de la ciudad? Sí, un sitio que da pena. Piedrabuena y mariquena se sacan la lengua. ¡Azultado por la peste! ¿Miruela? Por toda parte, joder. Ojalá que mejore la cosa ahora que se ha quemado el teatro. Lo que yo digo, obra piadosa. Afirmativo. Le ofrece una petaca. A ver, y dime, ¿qué cojones andas haciendo tú por aquí? Yo debo hallar justamente a quien ha incendiado ayer la casa de la comedia. Juana se sobresalta. Y como el teatro no interesa a nadie, pues bueno, que me han escogido a mí. ¡Cojonudo! Uso mucho el cojón este hombre. Sí, sí lo estoy oyendo, sí. Me ha caído la condenada pesquisa. Juana se retuerce. ¿Juana María? Me retiro. ¿A dónde vas? A naturaleza me llamo. ¿Ahora? Debo hacerlo primero. Cuida tus partes. Tienes que hacerlo chico. Háganlo lejos ahora, por el amor del cielo. Bueno, un representante que no estaba haciendo sus monadas en el tablao. ¿Un actor? Claro, claro, claro. Bueno, sorprendió al costado del escenario la sombra de una mujer encendiendo fuego con el telón. Juana los espía. ¿Coño? Coñazo. La persiguió por la parte de trasera de la ranchería, pero la muy indigna era veloz, como ñandú alzado. Y se perdió en la oscuridad. Vete a encontrarla ahora. No, pruebas tenemos. En la correría perdió un pie. ¿Un pie? Un zapato. Ah, porque un pie vaya portento. Sí, y dicen que la dueña se ha fugado por aquí. Así que yo vengo barriendo el terruño. Alza el zapato. Aquí está. Menuda pata. Ay, disculpe, caballero. Quisiera ver ese hermoso. El zapato. Ay, Juana María, mira. ¡Zapato! ¡Marita, no! ¡Ay, Bricia, Juana María! ¡Vamos! ¡Este valeroso caballero ha encontrado lo tú! ¡A turres! ¡A turres con tus cuentos! ¡No, que estos valerosos caballeros hagan su trabajo y vamos a buscar el carro! ¡Vamos, vamos! ¡Es que han encontrado lo tú! ¡Y disquedarse! ¡Y con querer partirse! ¡Partir sin alma y ir con alma ajena oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse! ¡No sé! ¡Nos vamos, mariquena! ¡No, es que me parece que eso! ¡Sí, eso que damos, te digo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parece que quiere decir algo! ¡Es que siempre quiere decir algo! ¡Ese es su problema! ¡Bueno, pero eso no está bien! ¡Ay, qué dices! ¡Ay, qué dices! ¡Sí, que si la portachona quiere decir algo, que lo haga! ¿Tú qué te metes? ¡Es dura, se llama! ¡Ay, te has puesto jacobino! ¡Ay, me lastima, Juana María! ¡Sí, un bien! ¡Casi me matas! ¡Un bien que te haría! ¿Dónde está? ¿Y eso? ¿Cercas o no? La sombra de otra mujer asoma entre el pastizal. Mariquena se esconde. ¡Ah, una hija de puta ando buscando y cuando la encuentre juro que la chulo! ¡Los remedios! ¡Está viva! ¡Milagro, milagro! ¡La hermana! ¡Ay, Semi! ¡Cállate vos, Mandinga! ¡Bueno, bueno! ¡Está aturdida la pobre! ¡Te vengo siguiendo el rastro! ¡Bicho arrastrado! ¿Soberbia rata? ¡Alta comadreja resultante! ¡No sé qué dice! ¡Patienta buscaba salir del incendio y me cortaste el paso! ¡Tente tú! ¿Me empujó contra la llama? ¡Me pateó la cabeza! ¿Qué dices, Juana María? ¡Nijota, mariquena, anijota! ¡Ay, desmayada, mijo! ¡Me quiso perder en el fuego! ¡Oh, bestia negra! ¡Que acuzáis a la mujer sin razón! ¡Basta de recitados! ¡A ver tú, explícate que no se te entiende! ¡Soldado, por favor, baje el arma! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Esa alimania me dio un taconazo en la sien! ¡No! ¡Tremendo pataón! ¡Me sacudiste y me pusiste a dormir! ¡¿Cuándo?! ¡¿Cuándo?! ¡Por bastarda, por argentina! ¡¿Qué es eso?! ¡Y desde el oriundo de estos pagos, cerca del río! ¡Que como lleva por un hombre río de la plata y plata en latines argentum! ¡Deriva en el gentilicio argentina o argentino! ¿Y tú cómo sabes eso? ¡Tengo mis fuentes! ¡Y una tiene sus cositas! ¡Ay, claro! ¡A ver, soldados! ¿Ustedes dos qué esperan para apresarla? ¡No, un momento! ¡Se ha vuelto loca! ¡Lasfema! ¡Remedios! ¡Es imposible que Juana María haya hecho eso! ¡Podrás acusarla de muchas cosas! ¡Egoísta, soberbia, deshonesta! ¡Sucia! ¡Sucia, mentirosa! ¡Basta! ¡La lechora! ¡No te estoy defendiendo! ¡Podrás acusarla de muchas cosas, pero nunca de asesina! ¡Nunca! ¡Asesina! ¡Asesina desde siempre! ¡Si miente segura de una progenia entera de asesinos! ¡De tiranos y de hipócritas! ¡Capaces de prender por un teatro para encubrir el crimen de su vergüenza! ¡Ay, no digas ni una palabra más! ¡Que hieres mis oídos con tus falsos testimonios! ¡Ay! ¡Estoy fingiendo la embustera Rococo! ¡Que hiciste matarme por odio! ¡Por odio a mi sangre mestiza! Remedios está descalza y luce un vestido roto. Su pelo es oscuro y enrulado. Pisa el suelo con fuerza, se balancea y empieza a bailar Murga levantando una pierna hacia adelante. ¡Es una cucharada de espalda! ¡Es una cucharada de espalda! ¡Es horroroso! ¡Pero no hay forma! ¡Tengo el cuero cortido! ¡Soy cruza dichosa nacida de esta tierra viva! ¡Linda cosa! ¡Linda cosa, sí! ¡Mejor que andar creciendo los europeos que allá te desprecian! ¡No! ¡Lo europeo nos viene legado por la cultura de madre y padre! ¡A esa la llevamos al teatro! ¡A ver si se contagiaba un poco! ¡Qué viruela me iba a contagiar lo único que nos han traído! ¡No seas tonta, mariquena! ¡La resentida de tu hermana me ha llevado al teatro! ¿Pero sabe pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Pa' aprovecharse de ese enjambre hipócrita! ¿Qué? ¡Pa' aprovecharse de esa hoguera de humanidades! ¿Eh? ¡De la ceguera idiota de todos esos vegetorios midiéndose los egos! ¡Y así poder hacer un fuego bien grande que lo quemara todos a ellos y a mí! ¡¿Cómo podría yo idear tan magnífico plan?! ¡Claro! ¡¿Cómo podría?! ¡¿A mí me acusas de querer matarte?! ¡¿A mí?! ¡Que no hice más que cuidarte a pesar de nuestras diferencias sanguíneas! ¡Yo casi europea y esa tan autóctona! ¡¿Qué dices, Remedios?! ¡Que te mueras! ¡Eso sí que no! ¡Oh! ¡Con lo que la aprecio! ¡Todavía me parece verla! ¡Ahí cerca del aljibe! ¡Aprendiendo a gatear tan jaspeadita! ¡Padre alzándote en sus brazos! ¡Con un amor que nunca nos profesó! ¡El contraste de sus brazos blancos! ¡Y su piel se trina como un ajedrez desteñito! ¡Te dimos un lugar en nuestras vidas! ¡Y así lo pagas! ¡No señor! ¡Eso sí que no! ¡Pruebas exijo ante la ley aquí presente! ¡Nosotros! ¡Claro! ¡Y de mando exijo pruebas de lo que está diciendo! ¿Y si os ponéis el zapato? Se acerca a Juana. Digo, ya que lo he traído conmigo, es de la mala arpía que ha quemado el teatro. Y si la morena dice que la urraca ha sido, pues al zapato le debe quedar pintado. ¿Conforme? Me dijo urraca. ¡Ay Juana María! La mentira tiene patas breves. ¡Ay no puedo seguir con esta farsa! No, no puedo, no puedo. ¿Qué dice? Caballeros, efectivamente, ¡El zapato es de ella! Mariquena señala a Juana María, que mira a su alrededor con indignación. ¿Qué dices? ¡Milagro porcino! ¡Ese zapatón es! Apunta a todos con su sombrilla. ¡Ese zapatón es! ¡Tuso! ¡Y de nadie más! ¡Falacia! ¡Ladina! ¡Puntarraca! ¡Ay! ¡Asquerosa, te odio! ¿Qué haces con la sombrilla? ¡Eres una estúpida! ¡Ese hombre! ¡Un poco de riña para los ojos! Sí, yo soy la salvaje. Bueno, que siga. ¡No es una estúpida para los ojos! ¡Ladina! ¡Falacia! ¡Sí, yo soy la que me parecen! ¡Ah! ¡Ladina! 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 Ya sabía yo que llegaría la jornada en que esta labor del diablo rendiría su fruto. ¡Sente ahí! Corresponde que lo haga un superior. El zapato. Piedra Buena deja el zapato en el piso. Piedra Mala lo levanta con la punta de su arma y camina galante hacia Remedios. Con permiso, señorita. Soldado, deja ahí el zapato por la duda, por la viruela. A mí eso no me molesta. Ah, pero a mí sí. Piedra Buena ríe mientras Piedra Mala arroja el zapato. Remedios da pasos largos y dibuja círculos en el piso. ¡Ay, qué asco! Tras varios intentos, se prueba el zapato. Le baila. ¿Lo ven? No es mío. Necesito un número menos. ¿Qué es esto? ¿Cómo un número? ¿Qué es? ¿Una zapatería? A ver, prueba tú con la gruesa, que a mí me ha tirado la cintura. Ah, sí, le he tirado la cintura. ¿La cintura? ¿Me ha tirado? ¡Eh, le he tirado la cintura! ¡Pero que sí la cintura! A ver, ¿qué me manda a mí con esta tropa de zum normales? ¡Ponte esto! ¡Ese es tuyo! Ay, no, ¿quiere probar usted, soldado? Y de paso le digo unos versos. ¡Y la perce! ¡Ay, pero si recién le quisieron probar el zapato a mi hermana! ¡Yo lo vi! ¡Todos lo vimos! Bueno, bueno, lo voy a hacer, porque soy una dama y lo voy a hacer. Aunque no tenga ningún sentido, lo voy a hacer porque no le tengo miedo a casi nada. Mariquena se levanta y pone el pie. ¡Grande! Enorme. Como ya he dicho, caballeros, este zapato es de Juana María. Sí. Su turno, cabo. Mi turno. Pero a ver, ¿qué es esto? El juego de la hoca. Prueba tú con la asesina. Le ruego que no prejuje. ¡A callar! Que todo acusado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, no es así. No, no es así. A ver, esa pesuña. ¡No, es un atropello! ¡Atropello a los cojones! O te pruebas el zapato y te lo vas a comer. ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, piedra buena, que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora sí. Vamos. Juana María toma agua de una botella y pide que la esperen. ¡Piedad! ¡Soy inocente! ¡Se lo juro por la corona! Ah, no. Mentir en nombre de Carlos IV no, eh. No, señorita, yo no se lo voy a permitir. En nombre de mi rey, no, no, no pongas ese zapato. La persiguen. No lo haré. ¡Ponte el zapato! ¡Vámonos! ¡Más, bestias! ¡Una vez! Un momento que agarre el zapato, un momento que lo agarre. ¡Ve! ¡Ponte el zapato! ¡Ponte el zapato! ¡Ponte el zapato! ¡No puedo más! ¡Ponte el zapato! No, no quiero. El cabo le tira el zapato Ella lo contempla Oh, qué bonito zapato Bueno, lo probaré, está bien Juana amaga comprobárselo Sí Ahí está Lo ven Ese zapato es de Juana María Remedios, tenías razón Ay, pobrecita, loco Loca, loca de remate ¿Lo cacho? No Pirola, piroma, las remedios ¿Qué dirán ahora de nosotras? Lo que digan es poco Bueno, basta y ya dejarán Vamos arriba, andando y marchando, vamos Entonces tú la vais a escoltar Con todo respeto Cabo, yo no creo que sea así como para andar escoltando Joder, tal vez con eso Quiero oírla ¿Qué dices? Que quiero oírla a confesar ¿Confesar? Sí, confesar Quiero oírte decir que fuiste vos la que incendió la ranchería Quiero verte escupir ese veneno con el que nos quisiste matar a todos ¡Que hable primero! Remedios está en el centro de la escena ¡Habla! Juana niega con la cabeza Juana se acerca a Remedios Pediría perdón, Remedios Pero no El odio tiene esas cosas Y sin embargo lo único imperdonable es la idiotez ¿Qué? Creí que estaba muerta y la dejé ahí ¡Sí, no me aseguré, no me aseguré, no me aseguré, he quemado un teatro para nada! ¡Ay, engendro! ¡Engendro! ¿Engendro? ¿Engendro? Sí, engendro, engendro ¡Engendro! Un exceso Sinceramente nunca me gustó el teatro, pero quemarlo en vano ¡Qué vergüenza! ¡Nos arruinaste, nos arruinaste! ¿Qué será ahora de nosotras? Tú loca y yo sin nada para hacer ¡Eso! ¿Y ahora? ¿Qué será de las obras? ¡De las actrices! ¡Los actores! ¡El público! Bueno, si son como el fénix de esa obra, nacerán de nuevo ¡Milagro! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Muestra cultura! ¡La chamuscada! ¡La fiera rústica! Obra de bien hice al final, la dejo civilizada Aunque haya costado un teatro Y sin embargo Me pregunto ¿Qué será de nosotras? ¿Qué misterio, no? ¿Qué será de este teatro que somos nosotras? ¿Qué será del teatro en esta tierra maldita? ¿Qué será de nosotras sin el teatro? ¿Cómo yo haré el teatro? ¿Van a ver? Entre cenizas, Andrá Y vito y coleando La iluminación de fondo se vuelve naranja Los soldados descansan sobre sus mosquetes Apagón Programa TNC accesible Proyecto Escena Sonora Accesible Coordinadoras TNC accesible Sonia Jaroslavski y Brenda Lucía Carlini Audiodescripción Gladys Benítez Supervisión FAICA Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes Elenco Elenco Remedios Estadio Julieta Arca Escenografía María Celeste Echeverry Escrita por Mariano Saba Dirigida por Lorena Vega Para elремá Elánido Apagón La instala Elánido Byrno Gracias. 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 Gracias.